Buenas noches y mucha atención, Noticias Caracol conoció hoy el proyecto de fallo del Consejo de Estado sobre el caso del alcalde Gustavo Petro. El documento deja prácticamente por fuera de su puesto al mandatario local. Vamos en vivo con Rocío Franco con lo último. Buenas noches, Rocío, y adelante. Muy buenas noches, María Lucía y televidentes. La situación es compleja para el alcalde mayor de Bogotá. Hoy fue erradicado por parte del magistrado Alfonso Vargas del Consejo de Estado el proyecto de fallo que niega estas 23 tutelas dentro de las que está la que en este momento le está impidiendo al Procurador General de la Nación comunicarle al presidente de la República la determinación de destituirlo e inhabilitarlo por 15 años y sacarlo de la alcaldía. Lo que se ha determinado por parte de la sala plena es una sala extraordinaria para el próximo jueves y así definir de una vez por todas si el alcalde Petro se queda o se va. Eso se hará el próximo jueves. Mientras tanto, los magistrados, cada uno en sus despachos tiene el proyecto de fallo donde el magistrado pone sus consideraciones y señala que definitivamente el alcalde Petro tiene que acatar la sentencia emitida por parte de la Procuraduría General de la Nación. Desde el centro de Bogotá, Rocío Franco, Noticias Caracol.